de esos colombianos, pero lamentablemente en principio el embajador haitiano en Estados Unidos dijo que ya se habían ido de Haití y que se habían ido para República Dominicana porque los aeropuertos estaban cerrados y la única frontera que quedaba era la terrestre. Oye, con qué alegría este hombre dijo eso así cuando acababa de suceder el hecho. Y obviamente uno se preocupa, aunque ya se ha dicho que cuatro de ellos entraron por República Dominicana. Claro, nosotros somos un país que recibimos millones de turistas y los colombianos no necesitan visa para venir acá. Algunos de ellos que los vi con el torso desnudo, veían unos tatuajes, ahora lamentablemente, a la juventud nuestra le encanta todo eso, pero eran tatuajes que llamaban la atención, que son propios de todos estos militares, de todos estos grupos. Ahora, evidentemente no se sabe bien porque había varios que estaban ya en Haití hacía varios meses estudiando la logística, pero fue algo sincronizado, realizado de tal manera que ahí no había escapatoria para el presidente. Pero se supone que es un total de 26 colombianos apresados, dos norteamericanos, de origen haitiano, pero norteamericanos, porque los norteamericanos sufren de decir, no, 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 no son norteamericanos, no, son norteamericanos. Y quedan todavía por apresar como ocho. Estamos hablando que eran 27 personas. Óyeme, 27 extranjeros, que ninguno era moreno, ¿eh? Una pregunta ahí, doctor, porque eso como que a mí me causa mucha confusión, porque el hecho hasta de que se dijera que los, lo que se, digo yo, no se exageró, por ejemplo, hablaban español, hablaban inglés, entonces cuando hablan español como que se quiere mezclar, si hablan español eran dominicanos. Hay algo que se ha querido resaltar, por ejemplo, y es el hecho de la nacionalidad de cada uno de esos, de los desaprensivos, delincuentes o criminales que mataron al presidente. O sea, ¿cuál es la importancia que reviste esto, el hecho de querer resaltar la nacionalidad cuando precisamente no creo que como país en particular tenga responsabilidad? El hecho, por ejemplo, de que dentro de los 24 hubieran dos dominicanos, por ejemplo, cinco colombianos, dos estadounidenses. O sea, ¿cuál es la importancia que tiene eso, resaltar la nacionalidad de cada uno de los que participaron? Mira, desde un principio digo que hablaban español porque el acento era suramericano. Inmediatamente yo caí en cuenta que tenían que ser colombianos. Sí, y se comenzó a sonar de inmediato que eran colombianos. En algunas veces se dijo que eran venezolanos o colombianos. Sí, pero el acento venezolano y el colombiano es totalmente diferente. Los venezolanos tienen un acento caribeño como nosotros, los colombianos más sudamericanos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? Los mercenarios de la nacionalidad que sean son criminales. Se le pagan para realizar determinada acción. Porque mi inquietud, no sé si me doy a entender. Es que, por ejemplo, resaltar que él está a lo cual sitio, de ninguna manera eso... Vamos a llegar a la conclusión. Si participaron dominicanos, fue con la anuencia de la autoridad de aquí, no de ninguna manera, ni tampoco del gobierno de Colombia. Exactamente, en ningún país particular. Lo que pasa es que Colombia tradicionalmente ha sido un país muy violento, ¿me entiendes? Mi pregunta aquí, Elíter, ¿quién le pagó a esos mercenarios? Porque es bastante caro si cobran esos mercenarios. Voy a concluir eso, para Ima, la parte que más nos interesa. El asunto que eso fue planificado, no fue la oposición. En Haití no hay oposición, hay una dispersión. Porque ahí todo el mundo aspira, pero no hay partidos políticos, que es parte de la gravedad del asunto. Ahora bien, eso tiene que haber sido financiado por gente poderosa. Cualquier cosa que digamos aquí son simples suposiciones. No vayan a pensar que lo dijo Elíster o que Elíster se equivocó. No, no. Nos estamos llevando de las informaciones que hemos leído y hemos visto a través de los medios de comunicación. El costo de esa operación tiene que haber sido muy alto. Transportar desde Sudamérica, desde Estados Unidos, donde quiera, y el tiempo que pernotaron ahí. La cantidad de personas, además con la hazaña que ejecutaron el presidente. Fíjate que le dieron 12 balazos de diferente calibre, pero le dieron los tiros de gracia que fueron un ojo y dos en el cráneo. O sea, era para asegurarse que no quedó vivo. ¿Cómo entraron? Pudo haber sido una lancha rápida, una parte, otros fueron desde otros lugares, o pudo haber sido en una, no cualquier avioneta. Ahora, ¿por qué no salieron? ¿Por qué lo apresaron tan fácil? Ya en la tarde del mismo miércoles habían ya ejecutado algunos. Con tanta inteligencia para entrar, pero ¿y en la salida? Entonces, una sola, para mí, quienes le pagaron, después no le cumplieron con esa parte y lo dejaron a su suerte. ¿Para no terminarles de pagar? No, no, no. Era para que lo ejecutaran porque pensaron que el pueblo, y fíjate, nosotros creemos que los haitianos son muy violentos y que son... Precisamente en la madrugada, doctor, yo pensaba eso. O sea, esa percepción que tenemos nosotros, los haitianos, que son violentos, que no importa, son capaces de con un machete, picarte a ti sin ningún resentimiento. Más sin embargo, eso no ha sucedido. Pero después de la muerte del presidente, teniendo ahí, se supone, a los que ejecutaron a su presidente, están ahí viéndolo todos. No, pero van siete de los... Sí, pero eso fue en el intercambio. Bueno, pero el caso es que lo atraparon, los amarraron. Es verdad que lo golpearon porque había unos sangrantes. Se ve mucha sangre. Sí, pero solamente eso fue... Para la percepción, nosotros lo tenemos los haitianos. No, no, no. Él le pasaron la mano. Y lo llevaron, lo entregaron a la policía. O sea, que eso hay que reconocérselo, de que lo que quieren es que se haga justicia. Y otra cosa muy importante, eso, una cosa muy importante, uno piensa que Jovenal Moïse no tenía a nadie. No, el pueblo está llorando la muerte de su presidente. Porque ellos saben qué es lo que viene ahora. Esa es la gran preocupación. Entonces, ¿quién eran capaces de financiar? Que lo que viene es peor. Claro, y para nosotros. ¿Cuál es la percepción que yo tengo? O fue un sector empresarial o fue el narcotráfico. Con esto no quiero decir que el presidente estuviera metido en narcotráfico. Pero tal vez era un obstáculo. Porque hay que saber que el Estado... No hay un Estado en Haití, es un Estado fallido. Ahora, mientras... ¿Por qué no ha pasado más nada en Haití? Porque todo el mundo está concentrado en tratar de determinar quiénes lo mataron, por qué lo mataron, autores intelectuales, el pueblo está volcado a las calles protestando. Volcando a los culpados. Mientras pedían su renuncia, ahora lo están lamentando. Ahora, ¿qué es lo que debe preocuparnos a nosotros? Con este magnicidio que la comunidad internacional entera, todos los organismos, han protestado, han dado declaraciones censurando, lamentando. Estados Unidos fue uno de los primeros que se expresó en ese sentido. Incluso, a pesar de que las informaciones dicen que, yo sé, el ministro, el primer ministro que está interino, ¿verdad? Pidió la intervención de los Estados Unidos para ayudar a investigar. La portavoz de la Casa Blanca dijo que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de ayuda. Los Estados Unidos se están cuidando. Ellos no quieren intervenir, sino, bueno, como hicieron aquí cuando la revolución de abril, que Benoit, General Benoit, pidió la intervención norteamericana y antes de terminar su frase ya estaban aquí 42 mil marines. Y después reunieron a la OEA para que le apoyaran con esa intervención, ¿verdad? Y darle un carácter de la Fuerza Interamericana de Paz, la FIB. Liste, ahí dentro de ese orden, de ese sentido de la OEA, de la intervención y demás, vemos una OEA tímida frente a esta situación y una ONU que se reúne a puertas cerradas dejando fuera el Consejo de Seguridad a República Dominicana, que el Estado Dominicano y el embajador dominicano ante la ONU ha demostrado su desacuerdo con esa reunión privada. Entonces, como analista usted, ¿cómo ve esa situación? Déjelo en Q, la respuesta de Emanuel, porque vamos a ir a una brevísima pausa y a regreso venimos con la respuesta de Emanuel y la otra parte. El impacto, el impacto que tiene esa situación de Haití en la República Dominicana.